Estoy en condiciones de decir que denuncie a Enrique Guzmán. Ha pasado poquito más de un mes desde que Frida Sofía dio a conocer esas tremendas declaraciones en contra de su propio abuelo Enrique Guzmán. Ahora todo este caso ha dado un giro, que cambia las cosas por completo. Vale la pena mencionar que después de las declaraciones de la joven cantante, Enrique Guzmán de 78 años de edad presentó dos notificaciones a las autoridades. Una por la vía civil en contra de su propia nieta y la segunda por la otra vía en contra de Gustavo Adolfo Infante, el periodista que le realizó la entrevista a Frida. Esto por supuesto hizo que Gustavo Adolfo no se quisiera quedar con los brazos cruzados, él no se iba a dejar. Ahora él es el que está dándole una notificación a las autoridades en contra del rockero. A través de su propia entrevista él mencionó, ¿cuáles fueron las causas de esta notificación? Asegurando que fue porque Enrique está diciendo cosas que no son ciertas, que está dando a conocer un negocio no cierto procesal y advirtiendo al conductor públicamente. Pues él me den un **** y yo lo den un **** que me tengo que proteger. Fue a través de su programa transmitido en YouTube que Gustavo Adolfo Infante nos platicó todo al respecto y mostró una hojita del documento de su declaración ante las autoridades. Con sus propias palabras Gustavo Adolfo Infante mencionó, Estoy en condiciones de decir que notifiqué legalmente a Enrique Guzmán, ya que desde que tuve la suerte de entrevistar a Frida Sofía, el señor Enrique ha ido a programas de televisión a decir que yo fui el que le pagó a Frida Sofía y que yo era un tal por cual que él me iba a romper la boca y quién sabe cuántas cosas más. Abiertamente Gustavo Adolfo Infante le dio un mensaje directo a Enrique diciendo que esto no podía ser posible ya que él no es guionista, no hace reality shows y simplemente es un reportero que hace entrevistas. Por lo tanto, si Enrique lo notifica, Gustavo Adolfo hará lo mismo. El conductor mencionó que él tuvo dos importantes motivos para ejercer estas acciones legales en contra del rockero. La primera por su propia protección y la segunda para apoyar públicamente la libertad de expresión en México, pues él está seguro que Enrique Guzmán está intentando callarlo. Por si esto no fuera suficiente, Enrique Guzmán otra vez está metido en otra polémica, pero por supuesto todo sobre el mismo caso. A través de su propio canal, Gustavo Adolfo Infante se ríe de Pati Chapoy por haberle dado su total respaldo y apoyo a Enrique Guzmán después de las declaraciones de su nieta. Gustavo Adolfo se le fue con toda la Chapoy y hasta la imitó de una manera muy graciosa cuando Pati estaba llorando. Esto recordando el día donde Enrique Guzmán asistió al foro de Ventaneando y le hicieron esa primera entrevista. Enrique, yo te creo, Enrique, yo te creo, yo te creo. El presentador del programa de primera mano aseguró que los conductores del programa Ventaneando estaban haciendo periodismo de quinta y no dejó de señalarlos por haberle dado la espalda a Frita Sofía cuando ni siquiera se había dado a conocer todo el caso tan públicamente. Por si fuera poco, él también mencionó que habían hecho una campaña en contra de una joven que al parecer vivió actos bastante fuertes de la mano de su propio abuelo. Armas toda una campaña junto con este señor y cortinas de humo para distraer la atención. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.